Este es nuestro tema del Dicho de hoy. El amor hace iguales a los que no lo son. Mi cafetalera, familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy, familia, desde todas las fábricas de México, me encuentro con Erasmo Rios. ¿Cómo estás, amigo? Bien, 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 amigo. Gracias. Muy emocionados porque el día de hoy interpretas a Federico. Yo te quiero preguntar, ¿cómo se enlaza Federico con este Dicho? Ok, Federico se enlaza... Es uno de los maestros que está, de alguna forma, detrás y dando la cabecera de los maestros de esta escuela de las injusticias que hay, pero que al final de cuentas no pueden hacer nada. Entonces, aquí es cuando llega el maestro nuevo y de alguna forma yo soy el que pone como la pizquita, la pizca para ayudar, para que él pueda hacer su trabajo y para que salga adelante, ¿no? Te das cuenta que están encubriendo a Gerardo, ¿no? Exactamente. Y de repente tú quieres decir las cosas, alzar la voz, pero no lo haces. Y yo siento que tu personaje se equivoca porque muchas veces aunque tengamos limitantes en la vida, siento que tienes que decir las cosas, ¿no? Es correcto. Creo que hay limitantes que de verdad no nos dejan hablar, no nos permiten y siempre cuando te ponen como un alto te quedas ahí, pero cuando ves una pizca, una luz de alguien que te puede echar la mano, que te puede ayudar a hacer lo que tú no te atreves por lo que sea, por una familia, por esto, por lo otro, por lo que tú quieras, entonces siempre encuentras esa grieta por donde puedes... O sea, ¿hay forma? Sí, hay forma, siempre hay forma. Y creo que Federico es lo que hace. O sea, ve una forma en este profesor nuevo que llega con toda la actitud y creo que ahí pone como la semillita y creo que es ahí donde ayuda para poder hacer algo con toda esta injusticia. Porque muchas personas en el mundo que son maestros de repente ven esta situación que es muy común, en la cual un papá soborna la escuela para que a su hijo no le haga nada y se quedan callados, ¿no? Por miedo, obviamente, a perder su trabajo, ¿no? Exactamente. Pero muchas veces yo siento que tienes que superar ese miedo porque hay siempre autoridades arriba de la escuela. Es correcto. Y siempre es un miedo porque tú te estás jugando el cuello, o sea, te estás jugando todo. Entonces creo que aquí él de alguna forma está llegando, es nuevo, no tiene mucho que perder y quiere hacer su trabajo. Entonces tiene la posibilidad de hacerlo correcto. Y nosotros que ya estamos ahí y de alguna forma hemos visto esto durante mucho tiempo, ya estamos como atados, como atados de manos, no podemos hacer mucho, pero creo que una pizca que pongamos siempre es mucho. ¿Le falló algo a Federico? Le falló algo a Federico como en qué o qué de... Pues tal vez de algo que pudo haber hecho antes de que llegara Octavio a la escuela. Sí, creo que Federico pudo haber sido más contundente, ponerse más firme, ser más fuerte, pero al final de cuentas los miedos, como te digo, de una familia, de no perder la seguridad económica, de que te corran del trabajo, entonces prefieres quedarte callado. Eso es lo que le falló a Federico. Lo de que esté muy bien. La seguridad económica muchas veces la buscamos, y hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Exactamente. O nos callamos muchas cosas. Exactamente. Es por eso, familia, he dicho que yo los invito a que no se pierdan este capítulo, donde seguramente van a aprender muchísimas cosas. Más de uno de ustedes se van a identificar con algún personaje. Y, mi hermano, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, gracias a ti. Un honor, caray, familia. Los queremos muchísimo. Y recuerden, familia, que el amor es el arma más poderosa aquí en el campeón más famoso de México. Eso, gracias.